¿Pagarás el central? ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Ey, mío! ¡Ey, para este hay cine! ¡Ey! ¡Ey, papá! Hey papá Viejo, escucha eso Viejo Mira, mira Muévete así Ya tú sabes No es tuya Te he vendido dos sueños No me lo he vendido Viejo 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 Cuantos años usted tiene ¿Y por qué usted me está haciendo esa pregunta amigo? ¿Usted me tiene nervioso? Queremos saber, usted sabe, para que cuando yo te de esa edad Yo nada más hablo aquí Con ese caballero que me han hablado muy bien De él ¿Eh? ¿Eh? ¿Me está metiendo cabra? ¿Usted cree que podamos irnos A un lugar más íntimo para conversar? La hombre que no se le para ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Repítelo, repítelo nada más No, eso no fue yo viejo Aquilo Hola Hola rubia ¿Cómo así? 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 Tremendo brownie Tremendo brownie No, no tengo falta respeto Esto es un piropo Tú pareces un gato Es tu quinto cepelio Yo soy el litrógeno Panomo Tú eres el helio Vean las tablas periódicas Para que entiendas el código analfabeto Que tú no estás Tú no estás Mancho Carey queso Tú no estás Y coeficiente pa que ria con el papá Guepa, guepa Eso Qué rizura Dios mío Coño Oye, oye 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 Chocolatito Pante respeto Pante respeto Tremido Ay Ey, ¿por qué te llevas el Chocolatito? ¿Qué está pasando aquí? Y esa parte de respeto al grupo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, viejo? ¿Qué está pasando? ¿Tú? Somos más que tú, viejo Viejo, somos más que tú Guaya más gente, guaya más gente No, no busques problemas, viejo ¿No? Ah, por... ¿no se van a ir? Está bien Por la que no se lo advertí, ¿ves? Bien Jugan todos los numeritos Se los sacaron Prepárense Ay, sí Fue bien Fui 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 bien Te quiero Fui bien